significativo que viniendo de ustedes y de la negación de esa violencia estructural machista por parte de ustedes se le olvide hablar en esta proposición de las personas violentas de por sí. Y por todo lo demás yo creo que ya está más que claro que esa policía amigable existe en otros países, existe en otras ciudades y desde luego es hacia donde nosotras entendemos que tenemos que caminar sin tener que cuestionar lo que es innegable que es una realidad y que hay que cuestionarla para poderla solucionar, no es cuestionarla para para degradar a nadie, no hay ninguna intención de degradar a nadie, es que es un problema que si no lo miramos no lo vamos a resolver, simplemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias. A los señores de vos, repito, creo que hay que traer un plan porque esto significa, no sé, lo dudo, que no lo sé, que a lo mejor si está, si la propia ley de la Junta de Andalucía, de la ley de policía, esto lo tiene que recoger. Digo que es más complicado de lo que a veces pensamos. Hay que hacer un protocolo, ya ha dicho, tener una doble titulación, homologación, etcétera, etcétera, y modificar reglamentos de la policía local. Pero bueno, yo creo que hay que escucharlos a ellos y lo que ellos digan, porque eso es lo que hemos hecho donde gobernamos, señor. Por lo menos reconozcanos que hemos traído catorce coches nuevos, siete motocicletas, de ellas tres eléctricas, y que los coches nuevos han producido un renting que se ha acabado, pero está el crédito para poder continuar con el renting que usted vaya a continuar. Una sala de tráfico nueva, yo lo que quiero es que siga, y le vamos a apoyar siempre, que siga esa senda que nosotros hemos hecho de recuperación para los medios suficientes para la policía local. Pero mire, si es que ellos lo saben, chalecos antibalas nuevos, uniformes nuevos, ellos lo saben, no tiene que mentirle a la ciudadanía porque le están mintiendo nuevos. Termino con una cosa, mire, yo es que creo ya que quiero que coste en acta la permanente incumplimiento del RON por parte de la alcaldesa presidenta. Ella tiene que dar los turnos de palabra como presidenta, llamar al orden o intervenir usando el tiempo del Grupo Popular, pero no lo que hace. Yo creo que ha estado en el Senado, ha estado en el Congreso, o está en el Senado, ha estado en el Congreso y sabe que ni a la presidenta del Senado ni al presidente del Congreso intervienen cada vez que quieran. Es decir, ese es el papel de la función de la presidenta y, mientras tanto, que coste en acta que no para de incumplir el RON municipal. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por recordármelo, además. Tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Se refiere usted de verdad a la jefatura, se refiere? ¿Ocho años sin abrirla? Que la catedral de Burgos tardó menos en hacerse que la jefatura, de verdad. O sea, usted se entregó la jefatura a un 90% y la hemos terminado nosotros. O sea, es curiosísimo, es curiosísimo. No había muebles. ¿Le explica usted lo que faltaba en la jefatura? ¿Se lo explico? No, no, mire usted. No estaba finalizado la instalación del mobiliario. No estaban las taquillas de la policía. Mire usted, no tenían toma de agua los aseos. No tenían toma de agua los aseos, ¿vale? Para poder ser usados. En tres dependencias había defectos sin terminar la salida de área acondicionada, ¿eh? De área acondicionada. No podían poner área acondicionada en muchas de las dependencias. No podían enchufar los ordenadores. No tenían enchufes a alguna de las dependencias en inspección de igual. Me la conozco, mejor que usted. Si quiere leerle, pues de todas las veces que la señora Sánchez, según el reglamento, está en el uso de la palabra, ¿vale? Puedo seguir, si quiere, pero hay que tener muchos desparpajos para hablar de la jefatura, señora Sánchez. O sea, ocho años y no abrirlas. Ocho años. Ocho años y no abrirlas. Pero, bueno, seguimos con la proposición. Sí decirle… Mire, yo antes no me dio tiempo, pero comentarle, por ejemplo, que nosotros también tenemos previsto hacer otro tipo de inversiones, aparte de lo que ya le he dicho. He comentado antes que hemos llegado a un acuerdo con Diputación. Vamos a poner a toda la gente dispositivos móviles para que puedan tener, como digo, esa conexión con la herramienta digital que hemos conectado, para que podamos tener una policía un poco medianamente moderna, no como la teníamos hasta ahora. Después también estamos planteando volver a recuperar otra vez la unidad canina, que era un referente… Perdón, la canina no, perdón, la equina, porque era un referente en nuestra ciudad y se dejó. Estamos llegando también, intentando llegar a convenios, que estamos ya en conversaciones para recuperarla, porque creemos que es importante y, además, muy útil en ciertos actos nuestros. Como he dicho antes, también el tema de la motocicleta. Estamos llegando a acuerdos importantes también de coordinación con la Policía Nacional. Hemos visto recientemente, por ejemplo, en las últimas mesas técnicas de seguridad, hemos visto que nos encontramos con un montón de plantaciones de marihuana, que están dando muchos problemas, aparte de la propia droga, sino problemas también de seguridad en los edificios. Y estamos teniendo una coordinación importante en las mesas técnicas entre la Policía Local, Policía Nacional y los vecinos, para que ellos mismos también nos ayuden un poco en toda esta tarea y están funcionando con bastante éxito. También tengo que felicitar a la Policía, y lo digo de verdad porque a mí me enorgullece últimamente por las circunstancias de la población. Se están incrementando mucho en las mesas técnicas de seguridad los actos humanitarios de la Policía. O sea, están cada vez más dentro de esa actuación haciendo muchos actos humanitarios, que son de todo tipo. Personas con una enfermedad, personas mayores, una caída, un problema de todo tipo. Entonces, cada vez más te das cuenta de que no solamente son policías que están haciendo su labor de seguridad, sino que además hacen una labor humanitaria importante. Por tanto, nosotros tenemos muy claro que para que… y además un punto importante también es que vamos a sacar una convocatoria pública para incrementar en torno a 40 policías nuevos en breve, porque somos conscientes de que primero tenemos que tener la reposición de las personas que se van a jubilar, de los policías que se van a jubilar, y que tengamos un número importante de policías. Aparte de los 16 que se incorporan, el mes que viene se incorporan 16 nuevos, más algunos más de movilidad y unos cuarenta y tantos que vamos a convocar ya nosotros la convocatoria pública. Señor Martínez, gracias. La iniciativa es del Grupo Vox. Tiene la palabra para cerrar. Muchas gracias, señora alcaldesa. Solamente por aclarar que creímos no conveniente ahondar más en una proposición justificándola legalmente, con requisitos legales, porque damos por supuesto, y en respuesta a la señora Sánchez, pero damos por supuesto que si se conceden estos materiales, lógicamente hay un procedimiento previo legal que hay que cumplir. De hecho, nosotros hemos tenido acceso a diferentes informes policiales que son públicos, donde en otros municipios se utilizan este tipo de dispositivos y están más que debidamente justificados. En este caso, respondiendo a la señora González, no por decir una cosa mil veces va a ser verdad. Nosotros no negamos ningún tipo de justicia. De hecho, parte de esta descripción que yo he dicho antes y utilizo mi proposición, eran parte de informes de la policía. Nada más. Muchas gracias. Sí, simplemente por aclararle a la señora González. No, es que es importante. No, pero es que usted ha dicho antes que la parte expositiva, que no la considera que la ve dura. ¿Vale? Decirle que lo que el secretario levanta acta, el acuerdo, es la parte dispositiva, es decir, los puntos. ¿Vale? No la parte expositiva, que nosotros también entendemos que ciertamente, bueno, pues tampoco la compartimos al 100% en los términos que se utilizan. No es el fondo, es la manera de la redacción, quizás. ¿Vale? Que lo comparto. Pasamos entonces a votar la propuesta. ¿Votos a favor de la iniciativa? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muy bien, muchas gracias. Queda la iniciativa aprobada. Pasamos a continuación al siguiente punto, que es el relativo del Grupo Municipal Vox, relativo a la obtención o dotación de mayor número de vehículos sanitarios para nuestra ciudad. Tiene la palabra el señor Soto, el señor Fernández. Señor Soto. Muchas gracias, señora presidenta. Empezando la intervención, agradeciendo la presencia del comité de empresa de la empresa concesionaria SSG y a la colaboración que hemos tenido por parte de ello en cuanto al apoyo para redactar esta proposición. El servicio de transporte sanitario urgente correspondiente al término municipal de Jerez de la Frontera, que comprende la ciudad y su ámbito rural, está asistido por una flota de ambulancias insuficiente para atender la demanda existente. Esta situación pone en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos, tal y como se ha demostrado en el trágico suceso ocurrido en la barriada del Olivar de Rivero el pasado mes de diciembre de 2023, en el que el propietario de un bar de la zona falleció después de esperar más de una hora la llegada de una ambulancia. Esta persona fue atendida por agentes de la policía local, que solicitaron en varias ocasiones la llegada de una ambulancia, que sin embargo, desde el servicio de urgencia les dijeron que no había unidades disponibles y que la próxima tenía que llegar desde Sanlúcar de Barrameda. Cuando el dispositivo móvil pudo acudir al lugar de los hechos, desgraciadamente poco pudieron hacer por la vida de este vecino. A raíz de este suceso, la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Solidaridad y la Asociación de Vecinos La Jerezana de Olivar de Rivero denunciaron públicamente la escasez de ambulancia en Jerez. Sin embargo, esta es una demanda histórica del propio comité de empresas de la empresa concesionaria SSG. Según la Organización Mundial de la Salud, se debe establecer cuatro dispositivos móviles de este tipo por cada 100.000 habitantes. En Jerez, en cambio, solo hay dos unidades de urgencia clase C, que quieren decir que están dotadas con un médico, un enfermero y un técnico en emergencia sanitaria que ejerce de conductor, una ambulancia con un técnico y un enfermero y una convencional o de clase B con un solo técnico sanitario que, además de ejercer las funciones de conductor del vehículo, tiene que hacer las labores asistenciales que se le asigna. Contándonos desde el comité de empresas de la concesionaria que viven circunstancias de verdadero esperpento cuando acude un solo técnico que tiene que incluso atender una urgencia y conducir, ya que a veces es la única ambulancia que está disponible en ese momento para atender una urgencia vital. Esto supone que el ratio de Jerez y su ámbito rural dispone de una ambulancia por cada 53.750 habitantes. O sea que tenemos un déficit de cuatro ambulancias, por tanto tenemos la mitad de ambulancias que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es de cuatro por cada 100.000 o una por cada 25.000. A estas graves deficiencias hay que añadir que el pliego actual establece que las ambulancias convencionales que deberían haber en Jerez son de un tipo A1EE, un tipo de ambulancia que no existe, ni es reconocido por el Gobierno español ni por la Unión Europea. La realidad es que son reconocidas como A1, las mismas que las utilizadas para el transporte programado, lo cual supone un incumplimiento, ya que este tipo de ambulancias que no son asistenciales y están destinadas únicamente al transporte de camillas, se utilizan para urgencias ante la falta de efectivos adecuados. Las ambulancias asistenciales, según el Real Decreto 1211-90 de 28 de septiembre, que permiten la asistencia técnico-sanitaria en ruta, son las de tipo B o C. Por lo tanto, las ambulancias A1EE ficticias en el Plan Europeo solo podrían prestar servicio urgente si fuesen acompañadas de otro técnico más y no, como están ahora, con un solo técnico. Además, se incumplen muchos casos los tiempos que el propio protocolo de coordinación del Plan Andaluz de Urgencia y Emergencia asigna para estos casos de prioridad 1, que son aquellas situaciones en las que los síntomas o signos que presenta la persona enferma o accidentada sugieren un riesgo vital inminente o de secuelas graves y o irreversibles o pérdida de función de órganos vitales. En definitiva, 15 minutos para este tipo de casos. Estos datos se traducen en un prejuicio para los ciudadanos que son los que sufren esta falta de vehículo. Para solucionar esta deficiencia es necesario aumentar el número de ambulancias de urgencias en Jerez y su hospedanía hasta alcanzar, como hemos dicho, el ratio de 25.000 habitantes. Por otro lado, también existe un grave problema con el transporte sanitario programado. Este servicio se encarga de atender a pacientes y personas incapacitadas que requieren del desplazamiento a un centro médico para la realización de pruebas diagnósticas o consultas médicas. En Jerez se llevan a cabo diariamente de este tipo de servicios, alrededor de unas 500 servicios entre 28 vehículos. Esto supone un aumento de los tiempos de espera, además porque tienen que acudir a pedanías y a zonas rurales y, por tanto, un deterioro en la calidad del servicio prestado a los pacientes. Además, el pliego reconoce segundos técnicos en pedanías, como Algar y San José del Valle, donde la población llega a ser un 3% en proporción a la de Jerez y la demanda de avisos pueden ser de 15 a 20 avisos al mes, en comparación con las 600 que puede tener Jerez. En definitiva, el pliego de condiciones actuales de transporte sanitario que ya está vencido y en periodo de prórroga está completamente obsoleto en relación con las necesidades y saturación que existe en el término municipal de Jerez de la Frontera. Desde el Grupo Municipal de Boz reconocemos la labor, trabajo y dedicación que día a día ejercen los trabajadores del servicio sanitario de ambulancia, velando por el bienestar de los ciudadanos, con el hándica que supone para el sector que la carencia de medios materiales se traduce en el coste de salvar vidas. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud y Consumo, la renovación y adecuación de la concesión del servicio de transporte sanitario urgente en el término municipal de Jerez de la Frontera. Señor Soto, discúlpeme porque el texto lo tenemos. Lo que usted dice es que me ha dado un poquito de cova, me dijo dos párrafos. Lo siento. Lo que sí he visto es que ha mirado para allá cuando ha dicho los profesionales, entiendo que son ustedes los trabajadores del servicio de ambulancia. Pues darle la bienvenida al Pleno y disculpen que no le haya saludado antes, pero no he reconocido ni sabía que estaban aquí. Discúlpeme. Discúlpeme, señor Soto. Pasamos el turno a la señora González. Gracias, señora presidenta. Bien, señor Fernández, a pesar de que haya sido el señor Soto el que lo ha, pero como usted antes dijo, ustedes están votando en contra de esta proposición por traerla a nosotros. Pues le voy a dar una sorpresa. No es cierto. Esta proposición la queremos apoyar y esperamos que salga aprobada. Primero, porque nos parece, o sea, es evidente la necesidad de esta, de esta, de la necesidad de ambulancia. Segundo, porque nos parece bien el método. Es decir, que si hayan estado ustedes con el comité de empresas para saber y a partir de ahí redactar una proposición, nos parece un procedimiento absolutamente adecuado. Y, por último, porque entendemos que después de lo ocurrido y denunciado por la persona fallecida en San José Obrero, si no me equivoco, en el Oliva de Rivero, perdón. O sea, trasladarle el pésame, por supuesto, a la familia. Y, bueno, creo que nos interpela a todas y a todos que no pueden estar ocurriendo estas cosas, porque es un auténtico drama, ¿no? Evidentemente es un auténtico drama. Entonces, por todas esas razones, nosotras queremos apoyar vuestra proposición y os la agradecemos que la hayáis traído en estos términos. Sí. Tiene la palabra la señora Romero. Gracias, presidenta. Nosotros también, desde el Grupo Socialista, vamos a apoyar su propuesta. Nos parece que no es de recibo, o sea, no hay otra que apoyarla. Vamos a ampliar un poco sus datos, porque hablan de lo que pasó en el Bar Minicho, en el Oliva de Rivero, pero desde esa fecha hasta aquí han pasado más casos. Por ejemplo, el caso del Bar Mónica, en el que también pasó este caso, que no llegó la ambulancia con el resultado de fallecimiento. Y luego, en la calle José de Arce, ayer nosotros también nos reunimos con la Federación Solidaridad. Y en José de Arce también hubo dos casos en los que uno de ellos o metían al señor, el paciente, en un coche privado, que fue lo que hicieron, y tuvieron que salir corriendo al hospital porque la ambulancia no llegaba, ¿vale? Y en el otro caso esperaron hasta el final y estuvo casi, casi a punto de suceder lo imposible, ya que no se puede evitar. La sanidad pública, aquí se vuelve a poner encima de la mesa, está tocada de muerte. O sea, hay falta de recursos por todos lados. Y además hay una cosa muy importante que yo entiendo, seguro que todos los que estamos aquí tenemos personal sanitario que conocemos, el personal sanitario es alguien de vocación. Y entiendo y hago extensible al comité de empresa que está aquí sentado que tiene que ser muy fuerte profesionalmente que tú estés en otro sitio y te llamen con una urgencia y no poder atenderla. Entonces, creo que este tipo de medida, además de la necesidad, dignifica la profesión. Y creo que tiene que ser así. Entonces, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a apoyar su propuesta y creemos que además es necesario. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Quintero. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar esta proposición y le damos las gracias y la bienvenida al comité de empresa de las ambulancias. Y entendemos y volvemos a reiterar el compromiso que tiene nuestra alcaldesa María José García Pelayo con Jerez. En este sentido, hemos tenido información de la Junta y ella se ha reunido para preguntar y siempre está preguntando sobre la inversión y sobre la elaboración del nuevo plan funcional para el transporte sanitario en la provincia de Cádiz. Por supuesto, también lamentamos muchísimo la pérdida de los vecinos de Jerez, que esperemos que entiendan nuestro pesar en este sentido y agradecemos que vayamos todos de la mano en este punto. También, por supuesto, agradecer a los funcionarios de la policía que atendieron en ese momento a ese hombre que tenía esa necesidad, porque han hecho un trabajo muy duro y entendemos que ahí también se va el corazón de las personas que trabajan por Jerez. Como les estaba comentando, la Junta de Andalucía está trabajando en la elaboración del nuevo plan funcional de transporte sanitario para la provincia de Cádiz, que no solamente toma en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, sino que toma en cuenta las características propias de Andalucía y de la provincia de Cádiz y de Jerez en este sentido, como por ejemplo el envejecimiento de la población. También la distancia que tenemos con los hospitales en nuestra provincia, tenemos el de Cádiz, el de Jerez y la dispersión geográfica que hay allí. Es decir, no solamente podemos basarnos en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, sino también en las características de nuestra ciudad, que tenemos, como lo estaba comentando, también pedanías y la zona rural que necesita de nuestra atención. Por lo tanto, nuestra alcaldesa siempre pedirá énfasis en la atención de todos Jerez, precisamente por la situación geográfica que tenemos. También en ese nuevo plan funcional para el transporte sanitario que se está elaborando, desaparecen esas ambulancias que ustedes comunican que no están preparadas y van a quedar solamente las tipo B y C. Pero bueno, este plan se está preparando para llegar de la forma correcta y más idónea a toda nuestra provincia. Y bueno, pues nada, trasladar nuestro apoyo y que sepan que el equipo de gobierno de la señora María José García Pelayo va a estar siempre de la mano con vosotros y exigiendo para Jerez lo que Jerez se merece. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señor Soto. Gracias, señora presidenta. Voy a utilizar este tiempo para precisamente que quede constancia públicamente, aunque los grupos tenemos la copia de la proposición, pero queremos hacer públicamente los dos acuerdos a los que se llega si sale adelante, que parece por lo que todo va a ser por unanimidad. El primero es instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, en concreto a la Consejería de Salud y Consumo, la renovación y adecuación de la concesión del servicio de transporte sanitario urgente en el término municipal de Jerez, de la frontera, para que se ajuste a las necesidades actuales y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, aumentando el número de vehículos de transporte sanitario hasta alcanzar la ratio de un vehículo de urgencia tipo C por cada 25.000 habitantes. Así como aumentar el número de vehículos destinados al transporte sanitario programado con el fin de reducir los tiempos de espera y cumplir con un servicio de calidad para los pacientes. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Salud y Consumo, a dotar de segundos técnicos a todas las ambulancias, tanto de la red de transporte urgente como programado, en el ámbito del municipio de Jerez de la Frontera, con el fin de cumplir con las condiciones establecidas en el pliego actual. Dicho esto, me queda simplemente, de nuevo, reiterar el agradecimiento y la colaboración al comité. Si definitivamente, y como todos han dicho, esto se aprueba, daros la enhorabuena y esperemos que, aunque este pleno no tiene las atribuciones para poner esto en marcha, creo que va a ser un primer paso para poder mejorar el servicio de transporte sanitario a Jerez. Y agradecer al resto del grupo que hayan tenido en consideración nuestra proposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? A favor. Pues queda aprobada por mayoría. Muchísimas gracias. Pasamos ahora a una proposición de urgencia del Grupo Municipal Popular para instar al Ministerio de Justicia a que cubra la plaza de magistrado o magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer en nuestra ciudad. Tiene la palabra, para justificar la urgencia, la señora Sánchez Toro. Gracias, señora presidenta. Bueno, recientemente hemos sabido que el juzgado de la violencia sobre la mujer número uno de Jerez de la Frontera, la jueza titular, había sido trasladada, quedando esta plaza vacante, una plaza, la verdad, que bastante importante para la ciudad y, por supuesto, para las mujeres y para un tema tan doloroso como es la violencia de género. Bueno, sabemos que recientemente, hace una semana, ha sido sustituida esta jueza por una jueza interina que viene de lo juzgado, de su experiencia es de lo juzgado de lo social y de lo mercantil, pero que la plaza, digamos, no está cubierta de manera definitiva y no por alguien especialista en materia de violencia de género. Entonces, veíamos fundamental traer esta propuesta aquí para que esa plaza se cubra con carácter inmediato. De ahí la urgencia. Muy bien, para justificar su posición en relación con la urgencia, grupo confluencia no va a intervenir, grupo no está, grupo socialista no va a intervenir. Pues votamos a la urgencia, votos a favor de la urgencia. Muy bien, pues queda aprobada la urgencia y pasamos entonces a debatir la propuesta. La señora Sánchez Toro tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Como exponía, pues desde principios de este año el juzgado de violencia sobre la mujer número uno no tiene magistrado titular. Una situación preocupante a la par que es grave, ya que coloca a las víctimas de esta lacra en una situación de vulnerabilidad e indefensión que puede llegar a acarrear por perjuicios irrepalables. La solución, como decía, a corto plazo de este grave problema ha sido la de reubicar una jueza interina del juzgado de lo social número uno hace aproximadamente una semana al de violencia hasta que la nueva juez o el nuevo juez o la nueva jueza se incorpore de manera definitiva. Una medida que solo viene a escenificar la falta de previsión por parte del Ministerio de Justicia y que a juicio del propio CECIF se trata de un parcheo de urgencia. La especialización de los jueces en violencia de género es esencial, entre otras cosas, para identificar, reconocer y comprender las diferentes dinámicas de esta violencia y evitar así la revictimización de las mujeres. Es el pacto de Estado contra la violencia de género el que pone el foco en la formación de los miembros de las carreras judicial y fiscal como complemento indispensable para contribuir de forma eficaz a la lucha contra todo tipo de violencia contra la mujer. Las mujeres que sufren este tipo de violencia, aun siendo reticentes a denunciar lo que ocurre, muchas veces no lo hacen por miedo a este segresor, creyendo que esto puede volver a agredirla o atacar a sus hijos si se produce la denuncia. En segundo lugar, lo hacen por la culpa, ya que en su proceso de victimización pueden llegar a creer que son responsables de la violencia que sufren. Y, por último, por las trabas institucionales y deficiencias del propio sistema que estamos detectando. Tras denunciar la violencia machista que sufren, muchas mujeres se enfrentan a un entramado judicial que, en lugar de ofrecerles justicia y reparación, puede convertirse en un nuevo escenario de victimización. La situación que se vive en nuestro juzgado es desalentadora y no parece incentivar a que las mujeres que sufren este tipo de violencia recurran a la justicia, ya que se enfrentan a la falta de especialización de los jueces, la paralización y la suspensión de los juicios y los largos retrasos en la resolución de los casos. Como he dicho antes, es importante que el juez o la jueza titular de este juzgado, bueno, nos gustaría que fuese una jueza, evidentemente, pues tenga especialización en materia de violencia de género. La que tenemos ahora mismo es de manera interina y, como he dicho antes, pues viene de los juzgados de la sociedad de lo mercantil, no teniendo juicios previos en esta materia, con lo cual, aun sabiendo que, evidentemente, la formación la puede recibir, nos preocupa muchísimo que la persona que esté ocupando la plaza no esté ya formada en esta materia. Y, evidentemente, lo que queremos es que venga ya una titular formada en esta materia con carácter inmediato, puesto que el repunte de denuncias en Jerez, vamos viendo que ha aumentado. Y también, bueno, es cierto que en los últimos años, gracias a la sensibilización, se está poniendo en valor que las mujeres, como hemos dicho aquí antes, denuncien, se abran, vayan al sistema. Y si el sistema ahora no les va a ofrecer una garantía y una seguridad, pues volvemos otra vez a la casilla de inicio. Entonces, es importante que la plaza se cubra por una titular que esté especializada en esta materia. Y, por todo ello, en nuestra proposición, instamos al Gobierno de España y al Ministerio de Justicia a que proceda la cobertura de la plaza de magistrados en el juzgado de violencia sobre las mujeres de Jerez de la Frontera, de manera definitiva, con carácter urgente y de manera inmediata. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora González. Sí, bueno, decir que nosotras vamos a apoyar la propuesta, igual que hemos apoyado la urgencia, pero realmente creo que estamos, sinceramente, que estamos… no encuentro cuál es la palabra, digamos, exagerando en cuanto a cómo están ocurriendo los plazos. Quiero decir, el lunes 4 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial convoca el concurso de provisión de cargos judiciales para los miembros de la carrera judicial y saca la plaza del juzgado de violencia de género número uno de Jerez de la Frontera. El 4 de diciembre, ¿vale? La fecha que estamos, esta es la convocatoria, el Consejo General del Poder Judicial, por cierto, con sus requisitos establecidos legalmente. Entonces, realmente creo que los plazos no están siendo una cosa grave. ¿Me explico? Evidentemente entiendo que debe… esta plaza es importante que se cubra cuanto antes, pero que no estamos… que no es que esa plaza… porque la anterior, o sea, la convocatoria justamente anterior a esta del Consejo General del Poder Judicial saca de plaza el juzgado de lo social número uno de Jerez, que es la plaza que coge la anterior magistrada de violencia de género, ¿vale? Entonces, lo que lleva sucediendo esto son… para los plazos que tenemos en los juzgados, sinceramente, no está habiendo… aún así, nosotros apoyamos la propuesta porque entendemos que efectivamente no podemos… o sea, que es importante que esta plaza esté cubierta cuanto antes, ¿vale? Lo que sí quiero es que todo el mundo sepa que está convocada desde el día 4 de diciembre, ¿vale? Y… y luego aprovechar… ya esto es un aprovechar… que esto viene porque… Jolín, es que tenemos los juzgados absolutamente colapsados, pero colapsados a unos niveles ya. Es imposible hablar de justicia hablando de esos plazos. Es imposible, absolutamente imposible. No sirve de nada y, además, como abogada, te digo que es absolutamente triste tenerle que decir a alguien… Lo siento, pero es que si esto no se va a resolver, hasta dentro de cinco años, es evidente que usted tiene que resolver su problema como pueda y ya veremos lo que dice el juez o la jueza en su momento. Entonces, ¿qué clase de justicia es esta? ¿Qué clase de justicia es esta? No tenemos solo que andar con la urgencia y con los plazos bien establecidos cuando hablamos de jueces y magistrados, sino que también tenemos que hablar de plazos en condiciones cuando hablamos del derecho a la justicia de la ciudadanía, porque, sinceramente, es absolutamente denigrante como estamos… como están las personas, yo no estoy ahora mismo, como están las personas en los juzgados. Es que es absolutamente para nada. Es un para nada absoluto. Muy bien, muchas gracias. Señor Soto tiene la palabra. Fernández, perdón, tiene la palabra. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, leyendo esta proposición, pareciera que al no haber vacantes no se está haciendo el trabajo. Yo quisiera aclarar que, efectivamente, se sigue instruyendo, se sigue haciendo las preguntas pertinentes y los interrogatorios. Y, lógicamente, si esta plaza está vacía, pues se cubre por otro magistrado, hombre o mujer. Y el trabajo se sigue haciendo. No es que esté el trabajo sin hacer. Nosotros, como ya podéis imaginar, estamos en contra de este tipo de juzgado, porque defendemos la igualdad de todos los españoles, como el artículo 14 de nuestra Constitución lo dice, y que las leyes de género criminalizan al hombre por el simple hecho de serlo, lo que siempre hemos venido diciendo. No estamos en contra de ningún tipo de violencia. También lo volvemos a repetir, pero en cuanto al hombre parece ser que hay una presunción de criminalidad, no de inocencia. Entonces, esa es nuestra postura al respecto. Muchas gracias. Estamos en la iniciativa. Perdón. Grupo Socialista, señora Romero. Gracias, presidenta. Lo ha traído a colación la señora González, pero cuando hemos leído la propuesta… ¿Vale? Señora González. Perdón. Cuando hemos leído la propuesta en la redacción, a nosotros nos faltaban actores. Y nos faltaba el actor, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el que realmente convoca la plaza y el que hace todo el procedimiento. El ministerio simplemente ratifica. Es su función en este entramado. Entonces, nosotros vamos a aprobar, vamos a apoyar su propuesta con todo lo que se ha dicho aquí, de que realmente los plazos no han sido tan dilatados. Además, el sindicato CESIF, que usted también hace referencia en su propuesta, ya ha dicho que a finales de este mes, principio del mes que viene, la plaza quedaría cubierta con una persona con toda la formación en violencia de género y tal. O sea, que tampoco estamos hablando de un desfase de tiempo. No obstante, estoy con usted que esto no debería de haber ocurrido. Eso es así. Pero, claro, le digo, señora Sánchez, en un juzgado no todo es un juez. Es decir, un juzgado tiene muchísimo personal necesario e imprescindible. Y para los que pisamos los juzgados sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, ahora mismo las sustituciones del personal que depende de la Junta de Andalucía, como es el personal de auxilio judicial, de tramitación procesal y de gestión procesal, cuando se encuentran en situación de baja médica o de interinidad, por la cuestión legal que sea, en su interinidad, la Junta de Andalucía está tardando entre 45 y 60 días en sustituirlas. Esto supone, a nivel procesal, genera que en los juzgados hay un retraso y un colapso tal que los expedientes que llevan esos funcionarios, que no están, se quedan literalmente parados, a la espera de que llegue el funcionario interino, que, como les digo, suele tardar bastante. En vista de esto y poniendo en sí, nosotros traemos una enmienda en voz que le hacemos llegar al secretario, con una copia para todos, para que usted me lo acepte, en la que nosotros lo que instamos es a la Junta de Andalucía, de adicción a la Junta de Andalucía, para que en el ejercicio de sus competencias sustituya en el menor tiempo posible la baja laboral e interinidad del personal funcionario, personal de auxilio judicial, tramitadores procesales y gestores procesales, del juzgado de violencia de la mujer en Jerez de la Frontera, con el fin de que no se demoren, como pasa en la actualidad, los expedientes que se tramitan en este juzgado. ¿Vale? Muchas gracias. Señora Sánchez Toro tiene la palabra y lo siento, pero es que es muy precipitado, me ha entregado usted de la… Sí, sí, no, si le digo que vamos a leerla, es lo que le quiero decir. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, agradezco el apoyo de la señora González y comentarle que la proposición se ha traído no porque los plazos nos parezcan que sean exagerados. Sí, de hecho, ya le he dicho en el principio de mi intervención que la plaza está cubierta de forma interina por una jueza de los juzgados de lo mercantil o social. Aquí la problemática es que si las mujeres que estamos diciéndoles que denuncien, que entren en el sistema, que van a estar apoyadas, que van a estar respaldadas… De hecho, en el propio juzgado se está haciendo ahora una sala común para que las denunciantes puedan tener intimidad y dependencia y no se crucen con los agresores. Y ahora, si la persona que las va a atender a corto, ahí era en el juzgado, en estos días no es especialista en violencia de género, pues evidentemente agravamos el problema. Es lo que hablábamos de intentar no revictimizar a la víctima. Es decir, si nosotros estamos intentando eso, de que a través de los centros de información de la mujer, a través de hecho ya los puntos violetas se están poniendo hasta en los colegios de abogados, que inauguramos el de Jerez recientemente y por los que hay que dar la enhorabuena, porque estamos viendo que es necesario que el personal que atienda a las mujeres víctimas de violencia esté cualificado para ello, para intentar hacerle más fácil toda la tramitación y ya por sí la situación por la que pasan es de pena, como para que es lo que digo, que encima ahora se vean en una situación más de indefensión todavía. Aquí la cuestión que traemos hoy, la urgencia, es por esto, porque creemos que un juzgado como el de violencia contra la mujer o sobre la mujer no tendría que quedarse sin una titular especializada en violencia de género. Es decir, que no es que no esté cubierto los casos, señor Fernández, sí, sí, sabemos que él se le va a dar cobertura. Evidentemente, en el tema judicial hay retraso, pues claro, también es un tema a analizar entre todos, porque señora Romero, usted me dirá que esta situación que usted ha expuesto no viene ahora desde el Gobierno de Juanma Moreno. El problema con la justicia de aquellos pueblos vienen estos lodos, 40 años de socialismo en Andalucía. Entonces, le vamos a aceptar la enmienda, porque evidentemente esto es tarea de todo y queremos tener el mejor sistema judicial posible, pero que, como le han dicho ya en este pleno a su grupo, esto no es una cosa de dos días, esto es una cosa de un trabajo que viene con dejadez de mucho tiempo y que ahora, entre todo, tendremos que remar para que sea más eficaz y se le dé solución a las víctimas en el menor tiempo posible. Y reiterando otra vez el inicio de la propuesta, nosotros lo que queremos es eso, que la persona que venga como titular al juzgado de violencia sobre la mujer sea especialista en violencia de género y no haya que formarla, porque si vamos a perder ahora un tiempo en formarla y viene de un juzgado, de lo mercantil, de lo social o de nunca jamás en su vida se ha enfrentado a un juicio por violencia de género, la víctima, evidentemente, pues se puede ver vulnerada. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias. Tienen otro turno y a ver si explican por qué en este caso no es urgente que haya una juez cuanto antes o un juez cuanto antes, que llama la atención, me ha sorprendido. O sea, sí, ya está convocado, ya está ahí en el BOE, ya está. O sea, unas veces es urgente, otras veces… Estamos hablando de violencia de género, ¿eh? Para que sean… En esta parte del monólogo se ha olvidado de entender el discurso de mi compañera. Perdón, no sé si… Señora González, es que no, es que me estoy refiriendo a la señora, porque me ha sorprendido su intervención. Como ya está en el BOE, pues ya está. No, no sé, no creo que esa sea la posición ni el mensaje que lanzamos a las mujeres, ¿vale? Tiene la palabra, señora González. Señora alcaldesa, lo que he dicho es que no entendía que fuera urgente por el hecho de que la convocatoria ya estaba, quiero decir, de que los plazos no eran dilatados. Eso es lo que he dicho y la señora Sánchez me ha entendido perfectamente. La que no me ha entendido ha sido usted, pero yo se lo explico de nuevo. Lo que le explicaba es que en el mes de noviembre el Consejo General del Poder Judicial convoca al plazo de jueza en el juzgado de lo social número uno, al concurso al que se presenta la señora magistrada de violencia de género y consigue su plaza en el juzgado de lo social número uno de Jerez. En el plazo de un mes, el 4 de diciembre, hace hasta menos de un mes, el Consejo General del Poder Judicial convoca a la plaza de violencia de género. Por tanto, es imposible que lo hiciera antes, porque antes estaba la señora, hasta que ella no ha sacado la plaza en el social, no puede convocar otra plaza. No existe una bolsa de trabajo para sustituir a los jueces, que la carrera judicial tiene unos trámites, que podemos discutir acerca de esos trámites, todo lo que queráis, pero que a día de hoy es lo que existe. Y, en comparación con otros trámites de sustituciones, de no sé cuánto y de no sé qué, pues realmente no es para tirar cohetes. Quiero decir, no es para tirar cohetes en el sentido de que el auxilio judicial, la tramitación, la gestión, todo esto es que no son ni sustituidos, es que se queda el trabajo sin hacer. A eso me refiero, a que los plazos, en comparación con otros plazos, no son especialmente larguísimos. Estamos hablando de un plazo de dos meses. Y, además, le he dicho que le apoyaba la proposición, porque, no obstante, es evidente que un juzgado de violencia sobre la mujer necesita que la persona que lo represente sea una persona con la especialización oportuna. Entonces, por supuesto que… Bueno, no me voy a detener más en eso, porque creo que está más que claro. Sí me quiero detener, porque, claro, es como para mí absolutamente imposible escucharle al señor Fernández y no decirle nada. O sea, que no están ustedes a favor de que haya violencia de género, o sea, juzgados de violencia de género contra la mujer, porque ustedes defienden la igualdad de todos y todas, es como una contradicción enorme, ¿no? Precisamente existen para eso, precisamente existen para erradicar esa violencia que existe contra las mujeres, porque no es una cosa que nos estemos inventando, no es una cosa que nos estemos inventando, es una realidad. Y para eso se pone a una jueza que dirá si es real o no es real. Porque usted lo diga no va a ser real o no real, lo dirá un procedimiento judicial. Y resulta que ese procedimiento judicial condena a un número importante de hombres machistas de nuestro país. Sí, tiene la palabra el señor Fernández. Muchas gracias, señor Caldeza. Señor González, nosotros, lo vuelvo a repetir, no negamos ningún tipo de violencia. Y además, en cuanto al tema de los juzgados, lo que queremos precisamente es que se aplique la ley igual a todo el mundo, que los jueces, todos los jueces aplican la misma ley. Eso no significa nada diferente a lo que estoy diciendo literalmente, ni más ni menos. Simplemente negamos la existencia de la violencia de género. Por lo que he explicado, no me voy a repetir, el tema de pensar que simplemente el hombre, por el hecho de ser hombre, es violento. Con lo cual, no vamos a estar de acuerdo con que haya unos juzgados especialmente y específicamente para defender este tema. Para eso están en el resto de los juzgados y que se aplique la misma ley a todas las personas. Y, lógicamente, ¿cómo se protege a la mujer? Endureciendo las penas, castigando a los agresores, castigando a los violadores. Y de esa manera, sí es una manera muy específica y concreta que defendemos nosotros. Gracias. Muy bien. Señora Romero. Gracias por aceptar la enmienda. Creo que todo suma, como hemos defendido aquí en este pleno. Voy a volver a reiterar que le he dicho que esto no debería haber pasado, o sea, que no debería de haber existido, pero, bueno, los plazos son los plazos. Sobre lo que usted dice, sobre la especialización, tiene que existir. Pero, claro, ahí ya nosotros no podemos entrar, porque eso es una cuestión que dirime directamente el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, entiendo, o queremos entender, que en su convocatoria ha tenido eso en cuenta para la puntuación del juez o la jueza que vaya a venir a ocupar. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. Señora Sánchez Toro. Gracias, señora presidenta. A ver, yo no voy a entrar, señor Fernández, en un debate eléctrico, si la violencia de la mujer existe o no existe, porque creo que eso es manifiesto. Vuelvo a repetir, ya los hechos están, las denuncias están, y por desgracia las mujeres asesinadas están. Y vuelvo a reiterar, esta sociedad está avanzando y el pacto de Estado, siempre lo he dicho, fue un gran hito en España para erradicar este tipo de violencia. Y, de hecho, lo que hablo, en los juzgados ya se está hablando de una sala para que estén apartadas, se le está dando un tratamiento especial, existe un juzgado de violencia sobre la mujer. Y lo que nosotros queríamos manifestar es eso, poner de manifiesto que se tiene que cubrir con un titular ya, porque no es lógico que esté una persona de manera interina, y aparte que tenga la formación, vuelvo a reiterar, lo importante de esto es que la persona que venga esté sensibilizada y esté formada con el tema de violencia de género, porque si viene una juez o jueza, reitero, espero que sea jueza, de otro juzgado, como ha ocurrido ahora, el mercantilo social y todos los juicios a los que se han enfrentado son de esa índole, evidentemente, no está especializada en el tema de violencia de género. Y es un tema muy doloso, muy peliagudo, para que la persona que ocupe la plaza se tenga que formar a posteriori, o sea, una vez que llegue al juzgado se tenga que formar. Lo lógico y lo que pedimos desde este pleno municipal, y doy gracias a los grupos que lo vayan a apoyar, es que la jueza titular que venga esté sensibilizada y esté informada en materia de violencia de género, para no tener que esperar que se forme aquí. Ese era el sentido y el objeto de esta propuesta y la premura, porque entendemos que, bueno, pues que las mujeres lo requieren y que, vuelvo a repetir, que es un tema, la verdad, bastante importante y doloroso para las familias que lo padecen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? Pues muy bien, queda aprobada por mayoría. Enhorabuena a todos los grupos. Enhorabuena a Susana, nuestra delegada de Igualdad. Por el trabajo que está haciendo. Y, bueno, estaremos pendientes para asegurarnos que, evidentemente, como decía Susana, se ocupe el puesto por alguien especializado en violencia de género que es fundamental. Muchísimas gracias. Perdón, si les parece, son menos cinco, dos menos cinco y vamos a suspender a las dos. Suspendemos ya. Reiniciamos a las tres, tres y media. Tres y media. Porque haya tiempo para... No, hombre, para llamar por teléfono. Y también, pues, vale, pues reiniciamos a las tres y media. Se suspende la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.